Amigos, les habla Rodolfo Saglinveni para invitarlos a nuestro próximo concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, acá en el Teatro Universidad, este próximo viernes 18 y sábado 19 de agosto a las 19 horas. De nuevo, un programa muy especial. Tendremos como invitado al pianista de fama internacional, Sergio Daniel Tiempo, interpretando una de las obras más fantásticas del repertorio pianístico del clásico y romántico como lo es el concierto número uno de Beethoven para piano y orquesta. Y el resto del programa lo comprenden dos obras bien interesantes de dos compositores rusos, Pior Ilyich Tchaikovsky e Igor Stravinsky. Los tiempo en lo que es su vida como artistas, como compositores, pero los junta el hecho de que la obra que vamos a escuchar de Igor Stravinsky, el divertimento del ballet, el beso del hada, es una obra que él compuso con su pluma moderna, pero dedicada a Tchaikovsky. Y es por eso que ese concierto lo comenzamos con el preludio de una de las obras más fabulosas del ballet de Tchaikovsky como lo es La Bella Durmiente, obra que expiró el beso del hada. Este próximo viernes y sábado a las 19 horas acá en el Teatro Universidad con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Los esperamos.